Hoy te veo al caminar y veo tu belleza que ilumina tu banda Tú, tú eres una flor y quiero contemplarte y besarte solo yo Tu belleza me enloquece, si pudiera te diría Me enamoré de ti, de tu sonrisa, de tus ojitos que iluminan cada día Me enamoré de ti, perdidamente, aunque no quieras tú y yo estaremos siempre Y para Alejandro Hoy yo quiero ser feliz Quiero conquistarte y quedarme junto a ti Tú, te vas a enamorar, olvidar tu pasado y comencemos a soñar Tu belleza me enloquece, si pudiera te diría Me enamoré de ti, de tu sonrisa, de tus ojitos que iluminan cada día Me enamoré de ti, perdidamente, aunque no creas tú y yo estaremos siempre Me enamoré de ti, perdidamente, aunque no creas tú y yo estaremos siempre Y para Alejandro Me enamoré de ti, perdidamente, aunque no creas tú y yo estaremos siempre